Amados oyentes, en estos tiempos actuales de estrés y confusión, permítanse alegrarse al darse cuenta de que todo lo que está ocurriendo en este momento está trayendo los cambios que han deseado, buscado, esperado y por los que han orado desde que encarnaron en esta vida actual. Ustedes, quienes están espiritualmente despiertos, se convertirán en aquellos que ayudarán a otros a abrirse a ideas, soluciones y formas generales de vida más nuevas y más evolucionadas. Los tiempos actuales están dificultando la vida de todos, pero date cuenta de que el cese del ajetreo cotidiano es una forma efectiva de generar actividades de unidad donde se podrá reconocer, experimentar y comenzar a integrarse en el colectivo. La humanidad se encuentra en medio de una experiencia evolutiva que consiste en pasar del miedo al amor. ¿No es interesante que tenga lugar en el momento de los días santos cristianos de Pascua, un tiempo de muerte, sepultura y posterior resurrección? El virus no es un castigo, ni fue elegido como necesario para vuestra evolución. La enfermedad que están presenciando hoy representa la exposición y la eliminación de energías o creencias falsas, antiguas, ocultas, densas y que ya no son válidas, basadas en la dualidad y la separación, energías que han sido alimentadas y mantenidas durante cientos de miles de años en la conciencia no iluminada de la mayoría. Ya ha llegado la hora de que el ser humano evolucione espiritualmente para ir más allá de los conceptos y creencias tridimensionales que sostienen y que siguen manteniendo a la mayoría en cautiverio. La evolución espiritual es un proceso continuo gobernado por las dimensiones superiores, así como el ser superior de cada individuo. La evolución espiritual o la falta de ella nunca han sido ni pueden ser controladas por individuos o grupos que se beneficien al mantener a la humanidad encerrada en la ignorancia. Cada individuo es un ser divino destinado a despertar a su realidad en algún momento. Las cosas eventualmente se calmarán, sin embargo no esperen que vuelvan a ser exactamente de la manera que eran, porque no lo harán, no puede ser. Los tiempos actuales están generando una nueva conciencia mundial, una que está aprendiendo a ver a los demás de una manera nueva y más elevada y que ocasionalmente conducirá a la disolución de las reglas, de las leyes, de los conceptos, de las creencias y de las ideas basadas y sostenidas en la separación. Usted es parte de esto porque eligió ser parte de ello. El cambio no va a suceder de la noche a la mañana, pero el proceso ha comenzado ya. Quienes abandonan la Tierra en este momento han optado por hacerlo en un nivel más profundo. La muerte siempre es una elección personal independientemente de cómo pueda aparecer. Cada individuo puede valerse del libre albedrío para ir o para quedarse. Muchos se van simplemente cansados, sus acuerdos han finalizado, por lo que han elegido el virus como el medio para irse. Otros se van para regresar más adelante a un mundo más evolucionado. Algunos se van porque creen que pueden servir mejor al proceso de ascensión de la Tierra desde el otro lado. Todos ustedes tienen guías y un ser superior que siempre los ayudan a tomar decisiones que sirvan mejor a su evolución espiritual. La ignorancia tridimensional ha creado un sistema de creencias que dice que toda persona debe tratar de permanecer en la Tierra en cuerpo a cualquier costo para sí misma o para otros. Que ese éxito consiste en acumular tantas cosas como sea posible. Que uno debe aferrarse a lo que sea necesario, ya sean drogas, actividades, etc., para sentirse feliz. La vida se trata de la evolución espiritual, de despertar a la unidad con la fuente y todo lo que es. Todo lo demás simplemente representa las experiencias y distracciones, algunas buenas entre comillas y otras malas también entre comillas, necesarias para preparar a cada individuo para conocer la verdad. El aislamiento les brinda a todos la oportunidad de dejar de hacer, hacer, hacer y simplemente ser. El éxito durante estos tiempos no trata de cuántos rollos de papel higiénico se puedan acumular, sino de no hacer nada, permitir, ser y despejar la mente de todas las minucias tridimensionales que se consideran aceptables, importantes y necesarias. Se trata de reconectarse con su ser real de nuevas maneras al tiempo que se reconoce la divinidad de todos los demás, incluso la de aquellos que no les gustan o no les caen bien. Se trata de reconocer y desprenderse de los debería y no debería que han gobernado su vida y permitir que el yo soy se exprese a través de usted. Es sólo a través de la receptividad, reflexionando, permitiendo y viviendo la verdad que se integra y se convierte en un estado alcanzado de conciencia. Muchos ven las circunstancias actuales como un retraso inconveniente para que las cosas vuelvan a ser como de costumbre. La vida ya no será la misma que antes, porque la conciencia, la sustancia de la forma, está cambiando. La energía masculina, activa, creativa, hacedora, se integrará gradualmente y se equilibrará con la energía femenina, receptiva, intuitiva, amorosa, y el resultado será que lo masculino sin el equilibrio femenino ya no podrá mantener el dominio y poder sobre todo tal y como lo ha hecho en el pasado. Era necesario frenar, al menos temporalmente, el esfuerzo por hacer y conseguir más, más y más, independientemente de quién haya resultado dañado en el proceso mientras creía que más equivale a mejor y que lo hace a uno superior de alguna manera. El mundo tridimensional debe dejar de contaminar y dañar la fuente misma de su vida y salud, que es la madre tierra. Si persisten los viejos conceptos y creencias, las mentes humanas tridimensionales continuarán buscando formas de destruirse entre ellas y al planeta a fin de obtener más, más y más ganancias. El impulso continuo por hacer y conseguir más, más y más debe ser silenciado. Y puede que entonces la gente comience a cuestionarse seriamente y comience a tomar medidas sobre temas como el agua, los alimentos y el aire contaminados, que dañan y hasta matan toda forma de vida, incluida la de los humanos, en vez de considerarlos como problemas que por lo general se aceptan simplemente porque aumentan los resultados económicos de ciertas empresas. Los humanos están destinados a ser los cuidadores de todos los seres amados que habitan la tierra, pero actualmente la avaricia ha causado unas condiciones que de ninguna manera pueden continuar. Gaia, su gente y sus criaturas pueden recuperarse y eso es algo que están presenciando ahora mismo. Aquellos de ustedes que se sienten atraídos por estos mensajes ya son cuidadores muy conscientes de la unidad de la vida toda y por lo tanto serán los que les expliquen esto a aquellos que se sienten atraídos por ustedes para recibir orientación. Les explicarán que este es un universo espiritual poblado por hijos de Dios, en lugar de seres humanos puramente físicos sometidos a merced de cada creencia que flota en la conciencia colectiva. Podrán contarles sobre la energía y de qué manera el estado de conciencia de cada persona crea su mundo y las situaciones que se le presentan. Su labor está por comenzar, amados. Esto es para los que se han estado preparando aunque no lo recuerden. Es por esto por lo que elegiste estar aquí en este momento. Aléjate de cualquier concepto que puedas tener sobre cuál será tu labor y cómo tendrás que desempeñarla, ya que la labor será diferente para cada uno dependiendo de las circunstancias y las personas involucradas. Para algunos la labor puede ser simplemente sostener la luz de la verdad de cara al mundo. Algunos que sean atraídos hacia ti sólo serán capaces de asimilar el menú para niños de la verdad, mientras que otros ya estarán listos para alimentarse con el menú de adultos completo. Permite que tu intuición te señale quién es quién en vez de seguir algún protocolo que te hayan enseñado por el camino. Todo avanza según el plan y su labor es permitir que el proceso se desarrolle sin resistencia. Aunque las apariencias revelan discordia y sufrimiento, la realidad es que están sucediendo muchas cosas entre bambalinas y detrás de la escena. La conciencia colectiva se está abriendo a nuevos niveles, pero hasta ahora la mayoría no puede comprender nada que esté más allá de las apariencias externas. Sea práctico, siga las pautas, pero no permita que sus acciones sean reacciones basadas en el miedo. Siéntate en silencio y pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué sigo sosteniendo como verdad en mi conciencia? ¿Estoy dispuesto a vivir la verdad o tengo demasiado miedo? ¿Debería permanecer en la conciencia tridimensional donde sé qué cosas puedo esperar a pesar de que refleja la dualidad y separación? El tiempo es ahora. El tiempo está sobre todos. Ha llegado el momento de empezar a vivir lo que ustedes ya saben, amados, porque esto es sólo el comienzo y hay mucho que está por venir. Somos el Grupo Arturiano. Somos el Grupo Arturiano. Gracias por ver el video.